¿Qué es el Nutella y el chocolate? Un poquitito de esencia de vainilla, todo junto a la mixer, a la licuadora y ya está listo el Nutella o la crema de avellana. Vamos a hacer los blinis y aquí yo tengo unos moldes en los cuales lo vamos a colocar dentro de la sartén con un poquito de aceite o sencillamente manteca derretida, solamente para darle una pequeña forma. Solamente con una pequeña, sí, dos, vamos a hacer de a dos. Solamente para darle una pequeña forma. Mirá, ya tenemos nuestra pasta completamente lista. Esto tiene que estar muy caliente. Mirá, y hacemos así. Bien, lo vamos a ir haciendo uno tras uno así, fácil, rápido, hasta que va tomando la forma. Lo vas moviendo. Esto sirve para hacer este, este movimiento, para que no se te peguen las paredes. De lo contrario, si no tienes esto, lo que vas a utilizar es cualquier aro, cualquier molde que vayas a tener en tu casa. De silicona o como estos de metal. Así está. Lo sacamos, mirá, y ya queda ahí. Lo vamos a trabajar de esta manera. Ahí. Y se va trabajando de esa manera. Vamos a colocar otro. Esto, a la diferencia de los panqueques, se les llama blinis porque va a ser un poquitito más alto y porque el calor que tiene va a hacer que esto leude un poco. Se levante porque tiene también polvo de horne. Vamos a cocinarlo bien. Vamos a cocinarlo bien. Recuerda que al levantarse un poco necesita más tiempo de calor porque tiene que cocinarse también en el medio. Esto lo vas a servir así. Lo vas a poner en un plato y como te quede el Nutella, líquido un poco más espeso, lo vas a tirar por encima porque la idea es tomar un cuchillo, una cuchara, con lo que quieras cortar y comer. Y cansarte de comer. Le falta un poquito eso. Y cansarte de comer. Otra cosita que vas a ir viendo aquí, que tampoco te hace falta la cintura. ¿Por qué? Porque al nosotros colocar una cucharada, siempre esto va a tomar forma circular. La cintura es solamente para contener y para que le demos altura y pueda ser un poco más alto, pueda elevar más. No te hace falta. Sí, igual. Esto siempre va a ser un poco más frágil. que un panqueque normal porque esto, recuerden que tiene polvo de hornear. Tiene polvo de hornear, se va a levantar y no va a ser tan dócil a la movilidad como el panqueque tradicional. Es un poco más que un panqueque, exactamente. Bien, vamos a revisar cómo va la Nutella. Vamos a ver cómo está esto. Está quedando perfecto. Está quedando perfecto. Vamos a hacer otro. Ahí vamos. Sartén bien caliente. Siempre fuera de fuego, exactamente. Esto está espectacular. Bien, con esto, con esto, ¿les parece si yo los dejo que vayan ustedes elaborando la masa? Que vayan preparando los ingredientes para realizar la Nutella, para realizar los mini blines. Y van preparando todo y nos vamos a una pausa mientras ya empezamos a cortar las verduritas, empezamos a preparar todo esto que es fundamental para realizar un excelente guiso de lentejas, una destructuración del guiso de lentejas. Los espero en el próximo vlog. Que no se muevan de ahí. Verás que todo es...